Por una necesidad, por una emergencia que tenemos en este momento y lo que queremos es generar mayor tranquilidad a la población. No quisiéramos que vuelva a suceder lo de ayer, que rechacen a pacientes con posibilidad del coronavirus en los diferentes hospitales. Ha sido muy triste ver esas escenas y nosotros hemos venido hasta acá para ver las posibilidades de estar habilitando este albergue transitorio para atraer acá a las personas con posibilidades de que hayan sido contagiadas con el virus. Y así como lo hemos manifestado, lo vamos a hacer de manera progresiva también en Cochabamba, en La Paz mismo. El objetivo es generar tranquilidad y estamos trabajando todos. Estamos con el compromiso de ayudar a toda la población y es por eso de que hemos venido acá hasta el lugar y tenemos el espacio que el ministro de Salud se va a hacer cargo a partir de ahora para habilitarlo, para ponerlo en las condiciones, para que así las personas tengan donde llegar, obviamente también con los especialistas que vayan a requerir para ello. Y bueno, hemos visto de que las condiciones son buenas, podemos ocuparlo a partir del momento y está aislado sin ninguna posibilidad de que hayan contagios porque esas son medidas que uno las puede controlar. Pero lo que quisiéramos es que no haya pánico porque esta es una pandemia que se la puede controlar con el aseo permanente, pero sin embargo la gente está o desinformada o con miedo y eso es lo que nosotros estamos previniendo, por eso es que estamos en este momento acá. ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué capacidad tiene este centro? Por el momento nos informan de que tiene la capacidad para albergar a 48 personas. Estamos viendo el tema de la cocina, el doctor ha sugerido de que lo más pertinente en este caso sea de que se contrate un catering porque probablemente no puedan venir, no vayan a venir muchas personas, pero probablemente sí, entonces de esa manera estamos viendo cómo va a funcionar la logística que nos parece pertinente. ¿Y el tema del personal? ¿Va a estar capacitado los médicos? ¿Quién va a cubrir esto? ¿Cuánto va a ser la inversión para este centro? No tenemos en este momento calculada una inversión y obviamente el ministro de salud va a generar las condiciones. Él se va a quedar acá, va hasta el día de mañana, va a tenerlo todo absolutamente habilitado y tampoco lo que él manifiesta es que tampoco es que se necesite un despliegue de profesionales porque como les digo y la información que hemos recibido es que el virus es absolutamente controlable, solamente que uno tiene que tener los cuidados permanentes, tiene que tener el cuidado del aseo sobre todo de las manos, sobre todo de las manos y bueno, cualquier información ya de carácter específica puede darle aquí el ministro. ¿No hay una disposición, se ha hecho con usted el presidente de siete puntos en el país? Sí, uno de ellos es el tema de la suspensión de clases también. En todo el país, porque lo vemos pertinente, no queremos arriesgar a los alumnos, queremos prevenirlo. En realidad lo que queremos es eso, es prevenir que pueda la enfermedad llegar a los colegios y creo que eso es subsanable. Lo que no quisiéramos es que vayan los niños y que tengan la posibilidad de algún contagio. Los vuelos, colegios, todos los niveles de educación. Hemos prohibido además de eso las concentraciones, de hecho hemos suspendido, ya estamos en elecciones y hemos suspendido todas nuestras concentraciones políticas, porque además esto es lo importante ahora, nosotros queremos generar mayor tranquilidad. Lo político puede esperar, es por eso que yo insisto una vez más, a todos los candidatos dejemos de un lado la política. Las epidemias o las emergencias no tienen ninguna ideología, no tienen colores y en eso nosotros tenemos que estar centrados ahora. Los invito una vez más a que trabajemos juntos porque ahora es el país, es Bolivia, son los bolivianos los que nos necesitan y nosotros vamos a estar abocados absolutamente a controlar y a estar pendientes de lo que vaya a suceder en esta pandemia que es mundial. ¿El por qué? El 80% de los pacientes con coronavirus son aislados en su domicilio. El hecho de tener un centro como este, que tiene la capacidad de albergar en forma separada a cada paciente, nos permite primero optimizar los recursos, porque vamos a tener personal sanitario permanente que va a atender a quien, a un paciente asintomático o sospechoso en el aislamiento obligatorio de 14 días. ¿Qué es lo que va a hacer? El control estricto cada media hora bajo un protocolo de los signos vitales. Si este paciente tuviese un grado de complicación, que nosotros sabemos que espontáneamente el 80% se sana con el aislamiento, con medidas mínimas, el otro 15% también se puede manejar en este centro si vamos a tener los profesionales rotando. El 5% que requiera terapia intensiva, que si vemos los cuidados y el grado de mortalidad baja de esta enfermedad, es probable que tengamos uno o dos. Por tanto, esta logística que nos dé el ejército, y muchas gracias, porque así entre bolivianos unidos estamos respondiendo a esto, y vamos a mostrar al mundo que vamos a poder superar esta pandemia en nuestro país. En este momento, ¿cuántos tenemos? Tenemos tres sospechosos. Podemos aislar a los contactos, pero este ambiente nos permite, primero, tener un ambiente donde podamos concentrar a los enfermos y poder manejar con un protocolo establecido. Muchas gracias, ministro, y gracias, presidenta, porque nos dan la oportunidad. Y podemos también tener, aunque no era necesaria la convulsión de ayer, que sabemos que ha sido dirigida políticamente, no era necesaria, ya, pero es importante que también el personal está comprometido. Tenemos el personal, vamos a ver las medidas de bioseguridad, vamos a ver el control de los desechos y las basuras, y vamos a manejar con un protocolo que vamos a hacer también historia. Estamos seguros, gracias a la infraestructura que nos dé el ejército de Bolivia. Bien, el señor no es un adolescente, es un adulto que se presentó, como dije voluntariamente, muy colaborador, y se le ha explicado como corresponde a quien debe explicársele, al paciente. Entonces, este paciente, no tenemos mayores complicaciones con él, la familia tiene el conocimiento, porque si la mamá ha participado, quiere decir que está al tanto de lo que se le ha indicado, y lo que tiene que hacer la familia es ayudarnos al aislamiento, ayudarlo a su familiar al aislamiento. Eso significa ayudarle a darle el sostento suficiente de la alimentación, de la hidratación, de la comodidad, para que pueda tener una habitabilidad tranquila durante 14 días que va a durar su aislamiento domiciliario, y como nosotros tenemos comunicación permanente con él, en el momento que, y después de la evaluación médica de ahora, si vemos que evidentemente necesitar alguna otra actividad médica, recién tendríamos que procedernos, ¿cierto?, a hacer una asistencia médica. Fuera de eso, no hay necesidad de más. Muy buenas noches. Este es un comunicado oficial del Gobierno Autónomo Municipal y del Consejo de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las medidas contra el coronavirus no pueden atentar contra los derechos humanos. Garantizamos las prestaciones de salud en los centros de primer y segundo nivel, sancionando a cualquier funcionario que niegue la atención médica a nuestros vecinos. Se suspenden temporalmente los actos protocolares del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y los actos municipales con aglomeración de vecinos. Se suspende asimismo temporalmente la atención en las guarderías municipales para evitar cualquier riesgo de contagio, considerando que la misma medida se adoptó para el sistema educativo en todos sus niveles. Se prohíbe temporalmente la realización de ferias distritales o eventos en espacios públicos. Los centros comerciales deben presentar al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de manera inmediata un plan que evite la aglomeración masiva de personas, tal como lo establece el Decreto Supremo Nº 4.174, o de lo contrario se dispondrá su cierre. Considerando que las discotecas o centros nocturnos son lugares donde existen aglomeración de personas que se constituyen en una vía de contagio, se prohíbe temporalmente su funcionamiento. Se prohíbe asimismo temporalmente la realización de eventos deportivos, culturales, de entretenimiento y religiosos que concentren a más de mil personas. El transporte público en general debe adoptar medidas de prevención, tales como instalar alcohol en gel en lugares accesibles, limpieza y desinfección constante de los vehículos, y sólo transportar pasajeros según el número de asientos disponibles, a fin de evitar aglomeraciones. Se realizarán operativos de forma permanente para evitar la especulación de precios en los productos farmacéuticos y otros relacionados con la prevención del coronavirus. Se revocará, y somos muy estrictos en anunciar esto, la licencia de funcionamiento de los comercios que sean sorprendidos cometiendo este delito. Los mercados municipales, que son centros de abastecimiento de productos de primera necesidad, razón por la cual el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra garantizará su funcionamiento, especialmente para la salud de la población. Los comerciantes y emacruz deben garantizar a sí mismos la limpieza permanente. El zoológico y el jardín botánico cerrarán sus puertas del público temporalmente. Si bien las actividades educativas fueron suspendidas, se recomienda a los padres de familia mantener a sus hijos en casa para evitar el contagio. No son vacaciones. Es una acción que apunta a evitar la propagación del coronavirus. De forma permanente, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra coordinará a través del Centro de Operaciones de Emergencia, el COEN, con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental y asimismo con nuestro Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Y se evaluarán futuras medidas a tomar para garantizar la salud de los vecinos, las vecinas y del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Yo quiero manifestar esta preocupación del Gobernador, que todo el día ha estado con nosotros. El Ministro de Salud vino también. Hemos estado hoy día teniendo otra vez problemas para poder depositar a la señora en un centro de salud. La tenemos en el Centro de Salud del Distrito 5, con muchos problemas con el personal, con muchos problemas con los vecinos, con secuestros y los tienen de rehenes al personal del Servicio Departamental de Salud. Y el problema no es que solo van a ser dos pacientes. En este momento tenemos cinco sospechosos que están siendo estudiados y mañana podemos tener necesidad de internarlos. Tenemos otro paciente que le han reportado al Ministro de Salud que está en Ibirgarzama, sospechoso, serio sospechoso, porque es hijo de la señora que está en este momento en el Centro de Salud. Y no sabemos que otras cosas nos pueden aparecer. Y no es posible que no tengamos dónde internar a los pacientes y no nos podemos arriesgar a improvisar. Tenemos centros de salud, tenemos hospitales públicos, tenemos lugares como el San Juan de Dios que está preparado para tener un área de internación con aislamiento. Y no es posible que mañana de repente tengamos ambulancias llenas de enfermos donde no podemos depositar. Aquí tienen que intervenir las máximas autoridades. Hoy día lo intentamos con la Policía, con la Fuerza Armada, con la Fiscalía, con la Defensoría, porque estamos vulnerando el derecho de la gente para ser atendidas. Estamos haciendo, los ciudadanos que nos impiden, están haciendo omisión de socorro. Queremos que la gente reflexione, que mañana pueden ser sus familiares, pueden ser sus padres, sus madres, sus hijos. Las medidas precautorias que ha tomado la Presidenta, recomendadas por la OPS, me parecen bien. También tendremos que buscar entre todos aislarnos, tener un poco de tranquilidad y no descuidarnos en nuestras medidas higiénicas principalmente y de relacionamiento. Tenemos un sistema de salud y tenemos pocos pacientes y esos pacientes deben tener derecho a un acceso a la salud con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Condiciones de atención, de salud con médicos, con profesionales, con enfermeras. Que tengan las condiciones de aislamiento para que tenga seguridad él y el personal que lo está atendiendo. Y eso no es posible que los ciudadanos, los sindicatos, las agrupaciones o las juntas vecinales lo estén impidiendo. Gracias.